La intención es básicamente reflotar el volei de varones. Armamos un grupo de exjugadores, que vamos a armar la parte senior. La idea es volver a tener los varones, todas las divisiones, nucleados siempre por la subcomisión de volei, volver a tener todas las divisiones para competir, de competencia. Eso es un futuro, porque en el momento estamos haciendo mayores y algo de escuelita. Ya tenemos chicos, por ahí estábamos con menas y hoy tenemos un equipo de varones. La idea también es relanzar lo que es escuelita de volei de varones. ¿Cuándo comenzarían las prácticas? Y para alguno de los chicos que por ahí no vino hoy a la reunión y se quiera sumar, ¿cómo tiene que hacer? ¿Dónde tiene que hablar? Y fundamentalmente lo que ustedes explicaban de la cuota, que eso es muy importante también. Porque se entiende que cada deporte también se tiene que solventar con el aporte que haga cada deportista. Bueno, las prácticas comenzarían el lunes a partir de las 20, 30 horas, pero antes van a tener que pasar a inscribirse en la secretaría, que ahí van a tener que llenar unos formularios para justamente esto, para la cuota, y bueno, para que nosotros tengamos un control de quiénes son los deportistas, para el seguro y demás cuestiones legales, por así decirlo. Bien. ¿Se puede decir los montos de la cuota para que la gente lo sea? Sí, sí. La cuota deportiva ronda los 520 pesos y la cuota societaria 480. Se vuelve, digamos, hay alrededor de mil pesos lo que sale venir a jugar. Se buscó un importe que sea accesible, para lo que brinda el club, es barato. Entonces, bueno, tratamos de que la gente pueda pagarlo y lo que le brinda el club es mucho más grande. Entonces, bueno, es lo que se está buscando con un valor accesible, ¿no es cierto? Claro. También está bueno, ha sido la primera reunión, apenas han tenido contacto con los chicos, pero realmente ha sido muy demandante. Sí, re bien. Se comunicó mucha gente, inclusive se comunicaron al Facebook para anotar chicos de poca edad, digamos, a la escuelita. Así que re bien. Se estaba necesitando la escuela de varones de volei en San Carlos, que no teníamos ninguna. Claro. Así que bueno, ya estaban los planes de la comisión directiva en algún momento de reflotarlo y bueno, se dio ahora las condiciones como para hacerlo. Así que estamos re contentos, la verdad que bien. Bien. Bueno, hay demanda, como bien decía Valentina, y también un poco los Juegos Olímpicos habrán hecho, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, uno por ahí cuando esto se hace un poco más masivo y se ve, dan como más ganas, o tal vez el que no se animaba ahora se anima un poco más, ¿no? Sí, sí, obviamente. Las chicas después, porque vino Antonella Fortuna, que es jugadora olímpica, vino a visitarnos acá y las chicas quedaron maravilladas. Por ahí les costaba creer que Antonella estuvo entrenando hasta hace un par de años atrás acá en el mismo gimnasio donde estaban entrenando ellas. Y sin ir más lejos, Lucía Gaido, también jugadora de selección, jugó mucho tiempo en Europa. A veces venía a jugar con las chicas y eso es increíble. Exactamente. Gracias a Dios, el volei centralista tuvo grandes jugadoras, que algunas las cruzamos en la calle como gente común. Estamos tan acostumbrados que no lo valoramos. Sí, exactamente. Y que vengan a entrenar así con tanta humildad con las chicas, que a las chicas les sirve muchísimo deportivamente. Bueno, es algo increíble. Tenemos esa suerte, por así decirlo, con los entrenamientos, que nos sirve un montón en lo deportivo. Y en cuanto a lo humano, también. Es algo impagable que tenemos, gracias a Dios. Bueno, que se animen y que vengan, ¿no? Como decían, aquel que a lo mejor tiene una experiencia previa y ya jugó el volei, o aquel que no jugó nunca y ahora tiene un poco de ganas de venir, que lo haga, ¿no? Sí, venía a hablar. Es la idea, venía a despejarse. Y bueno, el central es un club que siempre estuvo relacionado con volei. Así que bueno, para nosotros, la verdad que es muy importante la disciplina. Es de las dos más importantes que tenemos. Así que yo estoy recontento. Yo, digamos, toda mi infancia jugué al volei, jugué hasta los 20 años acá en el club. Así que la verdad que para mí es algo que quería hacer desde el momento que entró la comisión directiva. Así que estoy muy contenta con esta disciplina.